Tienes más preguntas para mí. Tengo que preguntarte, ya que eres un entrenador de boxeo mundial, ¿quién tenemos en la pelea de boxeo entre Spence y Pacquiao? ¿Qué piensas de la pelea de Spence y Pacquiao? Porque lo que tú dices tiene mucho valor y quieres saber qué piensas de esas peleas. Yo pienso que Spence es un gran competidor. Pero Pacquiao es un guerrero probado. Un guerrero con una experiencia increíble. Eso siempre va a ser un combate, ¿no? Donde se va a enfrentar la juventud con la experiencia. Eso siempre deja buenos resultados. Spence es un gran pelea, un gran boxeo, un gran atleta. Y Pacquiao es un veterano, un guerrero que ha sido testado, que ha estado en todas las situaciones que puedes pensar. Y entre esa pelea, te esperas ver el mejor de los mejores, y te enseñar lo que puedes. Es experiencia versus la juventud y el atletismo. Yo pienso que los dos tienen una buena esquina. Y de lo que pueden diseñar desde el plan Tati, yo pienso que ese va a ser el éxito del combate, ¿no? Pero yo pienso que para los dos, es una de las peleas más competitivas que los dos han tenido hasta este momento. Y al mismo tiempo, entre ambos, va a ser probablemente la pelea más competitiva que Spence ha tenido, y la pelea más competitiva que Pacquiao ha tenido, lo que hace una buena pelea. Por los fanáticos de mañana, que van a ver a Pacquiao pelear, ¿qué van a ver principalmente? Primero, dar la gracia a Bear Knuckle por este gran evento, a todos los organizadores de este gran evento, y decirles que siempre van a ver un gran show, que van a ver una gran pelea, y vamos a brindar a los fanáticos realmente lo que ellos gusta. Primero, muchas gracias a todos los que han reunido este evento de Bear Knuckle, Dave Feldman. Primero, vamos a poner un gran show para los fans, y esa es la línea de fondo, y eso es lo que vas a ver de Pacquiao pelear. ¿Era difícil entrenar a alguien para Bear Knuckle? Sé que muchos boxeos traen sus manos, así que no se les da mal. ¿Cuáles son las diferentes preparaciones que tienes que hacer para Bear Knuckle? Tú eres un entrenador de boxeo, pero esto es algo diferente a entrenar a un boxeador sin guantes. ¿Tú ves algo diferente, técnica diferente que tenía que hacer para Pace, ajustarse a pelear sin guantes, o tú entrenarla sin guantes? Yo soy un fanático de los deportes de combate, y los deportes de combate es el enfrentamiento hombre a hombre. Pienso que cada disciplina deportiva tiene que hacer sus ajustes. El bolseo, Bear Knuckle, el MMA, ahora mismo está también la era también de los youtubers. Todo el mundo tiene que hacer ajustes, pero lo importante es que el competidor pueda lograr su sueño de ser un gran campeón. Es la especialidad que le guste y la que eligió. Yo soy un fan de los deportes de combate, número uno. Pedro es un fan de los deportes de combate. Y todos los deportes de combate en el mundo, si es el MMA, si es el boxeo, si es el bare knuckle, si es el youtuber o tiktok, no es el otro. Lo tienes que hacer las ajustes de combate en el rango, en el rango. Entonces, no importa de cómo el entrenamiento se va, quién está ahí, quién está entrenando, él hace las ajustes de combate en cualquier lugar que sea. Y al final de la día, si tú enfrentas a un otro en el rango, en el combate, tienes que hacer las ajustes. Yo pienso que todos los organismos en los diferentes deportes tienen sus propias reglas, ¿no? que siempre están a favor de proteger el competidor y darle al espectador, el fanático, un gran show, y ese es el objetivo de todos. Todos los deportes competidores en combate tienen sus regulaciones, tienen sus regulaciones basadas en hacerse lo seguro posible para los luchadores, pero al mismo tiempo, lo divertido posible para los fans. Y ese es el objetivo principal, y eso es lo que estamos intentando hacer aquí.